María del Mar Mellado transmitió el espíritu navideño en un pregón de la Navidad muy mariano y lleno de oración. La alcaldesa traslada a la Junta su malestar por excluir a Chipiona como municipio afectado por las lluvias torrenciales de noviembre. Izquierda Unida asegura que la propuesta para la puesta en marcha de la cafetería bar del Parque Blas Infante es a grandes rasgos lo que presentaron hace tres años. 380 gallinas y pollos y 160 animales exóticos en el primer concurso andaluz de gallina de raza sureña pionero en Andalucía. Llamamiento a la donación de sangre hoy lunes y el miércoles en Chipiona. Las palabras de María del Mar Mellado fueron el pasado sábado las encargadas de transmitir el espíritu navideño en el pregón de estas entrañables fiestas organizado por la asociación de belenistas Caipionis y que tuvo como lugar de celebración la Capilla del Rocío. El pregón que comenzó con el cántico de un ave María giró en torno al nacimiento de Jesús, desde el anunciamiento del ángel Gabriela María hasta la llegada del Salvador y cómo debemos preparar nuestros corazones para recibirlo. Fue un pregón muy mariano en el que habló de una fiesta que anuncia el momento más importante para los católicos y en torno al que deben girar estos días. Habló también de la fe cristiana. María del Mar invitó a todos a vivir la Navidad con sencillez pero con alegría, a regalar abrazos mientras esperamos el nacimiento del niño Jesús y a soñar con la unión familiar. La pregonera animó a todos a hacer que este mes seamos mejores seres humanos, intentando cada día llenar nuestro corazón de buenos propósitos y amor para recibir al niño Jesús. Además trajo un deseo para todos, que la Virgen nos bendiga, nos guarde siempre y nos ayude. María del Mar estuvo acompañada por dos chipioneras que interpretaron villancicos populares haciendo partícipes a los presentes. No debemos perder la fe a pesar de todo lo que ocurra. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para el amor, solo tenemos que tener fe y creer. Vamos a anunciar que va a nacer un gran rey. Anunciemos a Chipiona este regalo de amor lleno de luz y esperanza. Recibamos con el corazón abierto este mes que marca el fin del año, que nos hace pensar y sentir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a intentar cada día llenar nuestro ser de un propósito de vida y cumplirlo. Propósitos de amor, de sentimientos hechos acciones y que estemos preparados para cuando llegue ese gran día del nacimiento de Jesús, lleno de fe, de amor, de alegría, de compromiso, de esperanza, es nuestro Señor y nació Niño Jesús. Así que vamos a recibirlo con esa ternura que significa el futuro del mundo. Los Niños, esta fecha nos remite a nuestra niñez, a los recuerdos más entrañados. En un pueblecito llamado Belén, el Niño Jesús acaba de nacer. Su madre es María, su padre José. Arropan al Niño, la mula y el huevo. Todos en Belén su alegría demuestran y al Niño Jesús le hacen una fiesta. No hay nadie en el mundo que no se haya enterado. Es la Navidad. Jesús ha llegado. Sema Miranda, de la Asociación de Belenistas Caipiones, felicitó a la pregonera y definió el pregón de María del Mar Mellado como sencillo y familiar, lleno de oración y sentimiento, un pregón diferente y especial. Y a mí me encantaba. ¿Por qué? Porque ha sido algo, María del Mar, de verdad te lo digo, muy sencillo, muy familiar, pero a la vez lleno de emoción y lleno de sentimiento. Es un pregón distinto. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Me lo esperaba. Decirte, o darte las gracias, ¿no? Porque, bueno, ha reprimido muy bien a nuestras expectativas. Llevan muchos años de pregones y siempre los pregones son un cuñazo. Los pregones, los pregones, ¡uh! Bueno, pues nosotros seguimos apostando por el pregón porque al fin y al cabo es la actividad que la Asociación de Belenistas tiene como más importante, ¿no? Pergonar la Navidad. Ha dicho una cosa muy bonita. Ha dicho una cosa y es que el pregón de Navidad le pone amor a la Navidad. La Navidad es comercial, no sé qué, sí, pero quizás el pregón es lo único que le aporta a todas las actividades que los felicitas tenemos, ese amor, esa paz, esa hermandad, ese en sí el significado verdadero de la Navidad, ¿no? Por eso seguiremos apostando por los pregones. La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, cerró el acto felicitando a la pregonera y también a la Asociación de Belenistas, entidad promotora del pregón, con la colaboración municipal por saber elegir cada año a la persona adecuada para ofrecer el pregón de una de las fechas más entrañables del año. Por último, dejó constancia de su apuesta por mantener nuestras tradiciones. Me sentía orgullosa como alcaldesa de este municipio, sobre todo de que aquí en Chipiona sigamos pregonando la Navidad, ¿no? Y eso es una cosa que le debemos un detalle del reconocimiento y del mantenimiento de esta tradición tan bonita que es la Navidad a la Asociación de los Belenistas, sin duda, porque de la mano del Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento sin ellos no podría, sería imposible, mantiene lo que es el Belen municipal, que además tengo que felicitarlo porque está encantando, la verdad está teniendo muchísimas afluencias y ayer decía yo a los compañeros de los Belenistas que me habían escrito mucha gente y me habían dicho en la calle que este año el Belen estaba precioso y como alcaldesa, igual que en el equipo de gobierno, es un orgullo que haya personas que voluntariamente, de forma altruista, se entreguen a este pueblo. El Partido Popular informa que la alcaldesa Isabel Jurado remitió a la Junta de Andalucía el pasado 15 de noviembre una solicitud de declaración de fenómeno meteorológico adverso para Chipiona, desastre natural o meteorológico con incidencia en el potencial productivo agrario por las tormentas y lluvias torrenciales acaecidas en la provincia de Cádiz y Huelva durante el mes de noviembre, quedando Chipiona excluida de los municipios afectados por parte de la Junta por resolución del Consejo de Gobierno del 27 de noviembre. Según afirma el Partido Popular, una vez más, la Junta de Andalucía, liderada por Susana Díaz del PSOE, abandona a los agricultores chipioneros y les impide acceder a las ayudas económicas. El Partido Popular informa que una vez conocida la publicación del acuerdo en el BOJA, la alcaldesa Isabel Jurado remitió un escrito a la Junta de Andalucía manifestando su malestar y preocupación por no haber declarado afectado a Chipiona, creando un agravio comparativo con respecto a los municipios declarados como afectados entre los que se encuentran Sanlúcar de Barrameda, mucho menos afectada por las lluvias que Chipiona, según apunta el Partido Popular, que además cuenta con la problemática del nivel freático del acuífero, del cual los agricultores no pueden extraer el agua porque la Junta de Andalucía no autoriza su extracción. El Partido Popular de Chipiona ha pedido a ciudadanos de Chipiona que no mienta a los agricultores, diciendo que el equipo de gobierno del Partido Popular no ha hecho las reclamaciones oportunas. Asimismo, lamentan que el coordinador local solo muestre interés por los agricultores desde Ciudadanos y que no los ayudara cuando tuvo la oportunidad en su etapa como concejal en el Ayuntamiento. Izquierda Unida apunta en nota de prensa que el Pleno, en la sesión extraordinaria y urgente celebrado el pasado 5 de diciembre, aprobó por unanimidad la licitación de la cafetería-bar en el Parque Blas Infante tres años después de que lo hubiese presentado el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Izquierda Unida informa que el Pleno ha aprobado el pliego de condiciones que regulará la adjudicación del contrato y las condiciones del mismo, un contrato de 12 años de explotación, una cuantía mínima de 8.395 euros al año de canon o alquiler y una inversión aproximada de 26.461,5 euros que podrán ser descontada del canon de licitación. Asimismo, asegura Izquierda Unida el canon de explotación no tiene en cuenta los posibles veladores que pudieran necesitar en el negocio, pudiendo solicitarse con posterioridad en función de las necesidades del negocio. Estas ideas plasmadas en el pliego son las que fueron trasladadas al Gobierno hace casi tres años por Izquierda Unida, según afirman, para la puesta en marcha de la cafetería-bar en el Parque Blas Infante. El concejal de Izquierda Unida, Pepe Mellado, ha asegurado que lo que se ha aprobado con un retraso de casi tres años es, a grandes rasgos, la propuesta de Izquierda Unida que presentó en enero de 2016, aunque para que se efectúe completamente falta todavía la mejora de las pistas deportivas que se ubican en la zona El Parque. La portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, ha indicado que después de casi tres años el Partido Popular ha comprendido la necesidad de poner en marcha la propuesta de Izquierda Unida licitando la cafetería del Parque Blas Infante. 380 gallinas y pollos y 160 animales exóticos han participado en el primer concurso de gallina de raza sureña, que se ha celebrado del 6 al 9 de diciembre en el Palacio de Ferias y Exposiciones, organizada por la Asociación Avícola Costa de la Luz, con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona. La exposición, que ha sido pionera en todo Andalucía, se erige en certamen autonómico y ha contado con tres jueces federados a nivel europeo. Uno de los alicientes con que ha contado la muestra ha sido un programa de conferencias, una genérica sobre la gallina autóctona sureña, otra sobre la genérica del color de la especie, un foro de debate sobre las variedades moriscas y morucha y otra sobre patologías. La muestra, que ha contado con el apoyo de una treintena de firmas comerciales, además de Fesecocur y Fede Sureña, se ha convertido en una oportunidad para conocer la singularidad de la cría de la gallina de raza sureña, una afición cada día más extendida en la zona. La entrega de premios tuvo lugar ayer domingo y contó con la presencia de los concejales Javier Díaz, Davinia Valdés y Rafael Pastorino, además de la alcaldesa de Chipiona y se haber jurado, quien mostró su satisfacción por la gran acogida que ha tenido la muestra. Asimismo, felicitó a la asociación por la buena organización del evento y les trasladó el apoyo municipal. Bueno, desde el Ayuntamiento de Chipiona agradeceros a todos la acogida que ha tenido esta exposición. Comentaba yo con las personas que habéis estado aquí, porque nosotros lo valoramos desde el Ayuntamiento, sabemos el trabajo que esto tiene para montarlo, para organizarlo y también dar cabida a todas las asociaciones que mantenéis esta afición de esta raza sureña. Nosotros, un placer haberos tenido aquí, sabéis que las puertas del Ayuntamiento siempre las vais a tener abiertas y felicitaros, sobre todo por la afluencia que habéis tenido y la organización espectacular que estamos viendo aquí, que ha gustado muchísimo a la gente. Me he encontrado en este momento mucha gente de Chipiona, pero también sé que ha venido mucha gente de fuera, como me comentabais, y es un placer para nosotros que este trabajo se vea también reconocido, igual que a todas las personas, a todos los premiados, pero también a todas las personas que han participado, aunque no se hayan llevado este premio, pero han estado aquí mostrando sus ejemplares y es lo que hace también esta exposición mucho más rica y mucho más bonita. Así que gracias a todos vosotros también por estar aquí participando con los protagonistas, que en este caso son los miembros de la asociación y los que ponen a disposición nuestra todos estos ejemplares y espero que lo hayáis disfrutado mucho, que estoy segura que así ha sido. Y que, bueno, animaros también a que sigáis teniendo este tipo de exposiciones y buscando también momentos de convivencia, como estamos viendo aquí, para todas estas personas que son aficionados también tengan un lugar y un espacio en el que, repito, el Ayuntamiento de Chipiona pues también va a poner su granito de anera en lo que nos pida ahí. El presidente de la entidad organizadora, José Antonio Fernández, ha agradecido el apoyo municipal y de una treintena de firmas comerciales para que sea posible que Chipiona cuente con el primer concurso andaluz de esta raza avícola. Nada, gracias a todo el mundo y también por supuesto a la corporación municipal, alcaldesa y a todas las personas que como asociaciones digamos ya a largo alcance como Córdoba, Málaga, ya bien lejos que han con muchísimo contratiempo, esfuerzo y demás han podido traer y participar con animales porque la verdad que era complicado desplazarse a traer animales, después recoger animales, llevárselos, porque no es sencillo. Entonces pienso que en particular esas asociaciones pues aún un poquito más de agradecimiento. Mariano Sánchez Cornejo, vicepresidente de la Federación Andaluza de Criadores de Gallina Sureña, manifestó las muestras de agradecimiento a la Asociación Costa de la Luz por este magnífico trabajo. Destacó que es la primera vez que se celebra y que con ello se ha puesto el primer grano de arena para que vaya evolucionando y desarrollándose en años sucesivos. Asimismo dio las gracias al ayuntamiento porque sin la implicación de las entidades locales sería muy difícil que se pudiera realizar este tipo de actividades. Por último animó a las asociaciones participantes en el evento a presentarse como organizadora de la segunda edición. Desde la vicepresidencia de la Federación Andaluza de Criadores de Gallinas Sureñas queremos manifestar públicamente que hay nuestras muestras de agradecimiento a la Asociación de Costa de la Luz por este magnífico trabajo que ha realizado. Es la primera vez que se celebra un campeonato de Andalucía de las gallos y gallinas sureñas y como todo en esta vida siempre es mejorable ha puesto su primer grano de arena para que esto vaya evolucionando en un futuro y podamos contar con este tipo de eventos en los años sucesivos. También quiero agradecer la colaboración que ha realizado el Ayuntamiento de Chipiona para que esto se pueda llevar a cabo. Sin el Ayuntamiento, sin los Ayuntamientos, sin la implicación de las entidades locales en este tipo de eventos es muy difícil que a nivel asociativo podamos llegar a ejecutar este tipo de trabajo. Hoy lunes puede ser un buen día para dar vida. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz realiza en el Centro de Salud Tolosa Latour en horario de 5 a 9 la primera de las dos sesiones de donaciones colectivas de sangre previstas para esta semana. La siguiente tendrá lugar el próximo miércoles 12 de diciembre. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea estima que para cubrir las necesidades de sangre de los hospitales hacen falta cada día 180 donaciones, por lo que en sus convocatorias anima a aquellos que habitualmente donan sangre a que acudan acompañados de otra persona que no sea donante de forma que se conviertan en una especie de promotores de esta actividad solidaria. Los únicos requisitos para ser donante consisten en tener la mayoría de edad, al menos 50 kilos de peso y buena salud. Al donar por primera vez se siente que se apoya la posibilidad de que al enfermo que lo necesite no le falte una transfusión. Entre dos donaciones de sangre deben transcurrir al menos 60 días. No se deben acumular más de cuatro donaciones en un periodo de un año en el caso de los hombres y más de tres en el de las mujeres. Desde el Centro Regional se recuerda que la donación de sangre es completamente segura ya que además de que antes de la extracción se realiza un reconocimiento médico en esta se emplea material estéril y de un solo uso. Los hemoderivados obtenidos en los ocho centros de transfusión sanguínea de la República Andaluza se distribuyen a todos los hospitales públicos y privados de Andalucía. Toda la red funciona como un único centro de manera que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los hemoderivados estén allí donde las necesidades lo requieran.